Odisea Burbujas Una serie de fantásticas aventuras en el tiempo El espacio y el mundo de la imaginación Vive cada historia con tu corazón Dale vuelo, libre a tu imaginación Odisea Burbujas, vamos a despegar Odisea Burbujas, despegando está Con la participación de Ramón López Carrasco Rodrigo de la Mora, Aurora Alvarado Arturo Lapán, Arturo Rogel y Humberto Espinosa Actuaciones especiales Armando Pascual Ricardo de Pascual, María Alicia Delgado Y como caperucita roja, Maleni Morales Libreto, Jorge Manrique Música, Juan García Esquivel Creación, Silvia Roche Productor y director general, Enrique Segoviano Deseando que nadie siga su ejemplo Hoy presentamos el episodio titulado La caperucita floja Tortas y retortas Eso es insoportable Todo lo que he hecho ha sido un triunfo Y lo malo es que ya no tengo nada que hacer Todos los lugares de aquí en la tierra están contaminados Ya está, es aburrido, contaminada ¿Qué hace? ¿Qué hace? No cabe duda Hoy no es mi día de suerte Por lo menos logré desarreglar un poquito esto Porque estaba demasiado limpio Unos libros Caperucita roja Ha de ser el cuento ese que un día le quité a mi mozo Este libro me ha dado una gran idea Según el cuento La caperucita roja era una niña muy buena Y quería mucho a su abuelita Ay, sí Y lo más importante Vivía en un hermoso bosque Lleno de árboles y de animalitos Ay, mucho Árboles ¿Eh? Pero, claro Este es el lugar ideal para ir a contaminar Pero, ¿cómo no se me había ocurrido antes, hombre? Ay Ecoloco Eres un genio Eres grande, Ecoloco Te felicito Voy a contaminar este cuento Les aseguro Que en toda la literatura infantil No habrá cuento más contaminado que este Y los niños que lo lean Aprenderán a ser unos niños hermosamente mugrosos Como yo Y lo mejor de todo es que nadie Absolutamente nadie se podrá imaginar Que estoy contaminando un cuento ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero esto es perfecto! ¡Mire nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántos árboles y plantas! ¡Cuánta vegetación! ¡Ja, ja, ja! Y pensar que muy pronto de todo esto No quedará más que desolación y tristeza Basura y esmobla ¡Ja, ja, ja! Soy Caperucita Roja Una niña muy feliz Voy a ver a mi abuelita Que me quiere mucho a mí La, 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 la ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que ahí viene ya la niña tonta esa Es hora de empezar mi plan ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva la mugre y el esmob! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye tú ¿Me quieres decir quién eres? Soy Caperucita Roja ¿Caperucita? Pero yo pensé que Caperucita era una niña Bueno, es que las niñitas también crecemos ¿No? Y como este cuento fue escrito hace muchos años ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, tienes razón Oye, no vayas a pensar que yo soy el lobo feroz, ¿eh? ¡Ay, no, señor! El lobo no es tan feo Además, usted huele a león ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, chula ¡Ja, ja, ja! Y a propósito, ¿a dónde vas? A llevarle estos ricos panecillos a mi abuelita Además, yo los hice con mis propias manitas ¡Ay, mira! Así es de que tú haces panecillos para tu abuelita, ¿no? Sí, señor ¿Y usted quién es? Nunca lo había visto por aquí ¿Qué, qué quién soy yo? ¡Ah, sí, sí! Yo soy alto ejecutivo de una empresa muy importante que tiene planes maravillosos para el futuro de este bosque ¡Ja, ja, ja! Toma, esta es mi tarjeta Sida ¿Y eso qué es? Sida, no sabes lo que significa Sida ¡Ay, pues Sida sí! Sida quiere decir... Constructores y dadivosos amables, por supuesto ¡Ja, ja, ja, ja! Pues yo soy una niña muy buena y yo veo bien Y en lo que le pueda ayudar, no tiene más que pedírmelo ¿De veras? ¿Me ayudarías a realizar un trabajito que tengo por los alrededores? ¡Claro que sí! Mi abuelita y mi mamá me han dicho que hay que ser muy respetuosos con los mayores y hacer todo lo que ellos sigan Muy bien dicho, buen consejo Mira, escucha Te voy a decir en qué consiste este asunto Como ves Todo está lleno de vida, de follaje, de esplendor ¡Puche! Eso no es bueno ¿No es bueno? ¡Claro que no! Así como está todo, hay gran oxigenación El aire es puro No hay contaminación Entonces, de esa manera nadie puede enfermar así ¿Y es bueno enfermarse? Pues claro No hay nada más hermoso que estar enfermo Acostadote, en la cama Sin hacer nada, sin pensar en nada Y sobre todo, sin bañarse Eso no es razonable ¡Ay! Eso no es razonable ¿Pues qué te crees? ¿Muy intelectual? Solo Mujer de letras ¿Mujer de letras? Es que en mi casa debemos todo Y a cada rato nos van a cobrar las letras No sabía que en este cuento había chistes tan malos Bueno, ya me voy Me está esperando mi abuelita Y ella me ha enseñado a ser muy puntual ¡Oye! ¡Espera! Creo que no me entendiste En fin ¿Dónde puedo ver a tu abuelita? En su casa Ah, porque ha de saber que mi abuelita Es una mujer muy hogareña No le gusta desvelarse Chapada a la antigua Y tampoco le gusta salir de su casa Además ¡Mira, mira! Ya, 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 hombre Si yo nada más quería saber dónde vive ¡Uy! Es sencillísimo Sí Sigue tres leguas de frente Por aquel camino Sí En ese lugar hay que tener mucho cuidado Porque hay siete caminos diferentes Cuenta de izquierda a derecha Y se mete por el camino número dos Camina otras tres leguas Da vuelta a la derecha Y... Y... ¡Ja, ja! ¡Llora tú! ¿Por qué lloras? Es que cada vez que le explico me pierdo ¡Ja, ja, ja! Está bien, está bien Ya no me digas nada Trataré de encontrar la casa de tu abuelita Entonces allí nos vemos No lo llevo porque me han prohibido pasear con extraños ¡La, la, 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 la! ¡Bah! No logré nada con la chica ¡Ah! Pero todo se va a solucionar en cuanto llegue con la abuela ¡Mmm! Me iré por ese atajo Quien quite y llegue antes ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Pero si estaba cerquísima a su casa ¡Ja, ja, ja! ¡Eres genial, hijo loco! ¡Eres genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Perdónala, sí, perdónala, sí, perdónala Ay, oye, Salome, ay, perdón Pase, pase, señor, venga a bailar No, como ni que no, no se atendió nadie Le animese, muchacho Oiga, Salome Oiga, señora, no, hombre Oiga, pero sin ti, señora, por favor ¿Qué pasa? ¿No quieres bailar? No Pues entonces dígame qué se le ofrece Pues, eh, creo que no me caería mal un té de calcetín. No sea usted chistosito, ¿eh? Y dígame rápido qué es lo que quiere, porque si no, pierdo el ritmo. Con mucho gusto, señora. Mire usted, yo represento a una gran compañía que se dedica a dar regalos a las amas de casa. Sí, y usted por el solo hecho de serlo, ha ganado un formidable, un maravilloso viaje a otro cuento. Con todos los gastos pagados. ¡Me gusta! ¿Cómo no? Si me gusta la idea. Ay, pero, ¿sabe usted? Yo soy muy hogareña. Siempre he sido muy, muy de casa. No sé si deba aceptarlo. ¿A qué va a salir? Ay, ahora mismo, si usted le gusta, mire, justamente aquí traigo todo lo que usted necesita para viajar. Su pasaporte, boletos, dinero, todo lo que necesita para viajar ahora mismo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Llame, llame, llame. Ay, Dios mío, llame, llame, llame. Oiga, señora, por favor, cálmese. Lo van a decir los vecinos, cálmese. Oiga, ¿ya qué cuento voy a ir? Ah, pues nada menos que al de las mil y una noches. Ay, qué maravilla. Oye, allá y bailan. Oye, Salome, ay, ¿sí? No, allá creo que bailan así. Ay, no, bueno, hija, ¿qué importa? De todos modos me voy. Claro que me voy. ¿Cómo no me voy a ir? Ay, ay. Ay, no, perdón. Ay, perdón. Bueno, ya me voy. Sí. Ya voy a ir a mi casa. Le voy a comer a los tallos. Sí, señora, ¿cómo no? No se preocupen que le vaya muy bien. La, 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 la. ¡Adelante! ¡Adelante! La puerta está abierta. Pase, pase. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Bien, hijita, en lo que cabe. Pero, por favor, acércate, hijita. Tengo algo muy importante que decirte. Ay, abuelita, ¿por qué estás en cama si tú nunca te enfermas? Pues, ya ves. Es que es la moda, hija, ya ves. Y a decir verdad, me encanta estar enferma. Aquí tiradota todo el día sin hacer nada. Ay, abuelita, pero qué manos tan sucias tienes. Ay, hijita, ¿por qué serás tan preguntada? Ay, abuelita, digo, es que acabo de comer zapotes negros. Ay, abuelita, pero qué ropa tan sucia tienes. Ay, qué niña, ay, qué niña. Es que el servicio está tan escaso y mis reumas no me dejan lavar. Ay, abuelita, pero qué pelo tan desaliñado tienes. Ay, es que así lo usa Farrafauce, tonta. Ay, además, es la onda ahí, chulis. Oye, abuelita, ¿por qué te tapas la cara cada vez que me hablas? Ah, es que... Me va a dar gripe y no quiero contagiarte. Ay, eso es. Pero, ya deja de hacer preguntas y acércate un poco más. Y quiero darte unos consejitos muy importantes. Eso es, así me gusta. Mira, quiero que me pongas mucha atención a lo que voy a decirte, ¿eh? Y quiero que me prometas también que vas a hacer todo lo que yo te diga. Haré todo lo que me pidas, abuelita. Bien. Todas las mañanas saldrás con tu canastita y tirarás basura por el bosque. ¿Basura? ¿Basura? Sí. Y tratarás de andar lo más cochina posible, ¿eh? No te lavarás ni las manos, ni la cara, ni los dientes. No, jamás. Yo sé lo que te digo. ¿De veras quieres que haga todo eso? Por supuesto. Y sé que lo harás porque tú eres una niña muy obediente. Muy obediente con todas las cosas que te dice tu abuelita, ¿verdad? No querrás que me dé un infarto por desobedecerme, ¿eh? Claro que no, abuelita. Desde mañana seguiré tus consejos al pie de la letra. Bien. No te preocupes. Me voy. Que te mejore. Gracias. Lo logré, lo logré. Dentro de poco, el bosque de este cuento será un verdadero basurero. Bueno, aprovechando que estoy en la camita, pues... Me voy a echar un sueño. Oye, patitas. ¿Que la Caperucita Roja era una niña malcriada? Por las mil lombrices cuentísticas. ¿Por qué dices eso, mi mozín? Es que en este cuento dice que a Caperucita Roja le gustaba contaminar el bosque. Y andaba muy sucia. ¿Pero qué dices, hijito? Eso no es posible. Bueno, eso dice mi cuentecito. ¿Ah, sí? Permíteme, hijo. Préstamelo. Bueno, voy a darle un vistazo. Pero por saber, hermano, de Chico, hijo. Es cierto lo que dice mi mozito. Este cuento está alterado. ¿Y qué propone que hagamos, profesor? Pues, no sé, no sé. A mí esto me huele muy mal. Y cuando algo me huele mal, es que... Huele a eco rojo. Exactamente, sí. ¿Sabes, hijito? Yo creo que es conveniente que vayamos a averiguar qué es lo que está sucediendo. Porque este cambio podría ser fatal para la historia de los cuentos. ¿Entonces vamos a ir a ver a Caperucita Roja? Sí, sí, hijito. Y ahora mismo, ¿eh? Por favor, patitas verdes. Tienes a pista. Llama, papá, que vengan, ¿eh? Que partiremos enseguida, no de tardes. Yo, mientras tanto, voy a programar el exprimidor de libros. Ay, 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 ¿por qué tanta prisa, jefe? Ay, sí, ¿de qué se trata, profe? ¿Es emergencia o qué? Miren, por favor, no hay tiempo que perder. En el camino se los explico. Vamos, depresa, depresa. Ay, ay, ay. Esto es un auténtico mugre bosque. Pero, ¿qué barbaridad? Es un desastre. Ve, profe, ¿cómo le dije la verdad? Sí, mi mocito, sí, hijo. Tenemos que averiguar de inmediato qué es lo que está pasando aquí. Sí, profe. ¿Se imagina si este cuento lo leen los niños? Lo que pasaría. Todos querrían tener así su casa, sus parques, sus escuelas. Ay, no quiero ni imaginarlo. Vamos a tratar de solucionar esto lo más rápido posible. Miren, chicos, allá hay alguien. Vamos a preguntarle qué está pasando. Oye, ¿qué te pasa? Los grandotes no chillan, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿No se equivocaron de cuento? No, hijito, no. Nosotros venimos aquí a propósito. Yo soy el profesor A.G. Mimilovski y ellos mis ayudantes. Mafafa musguito, patas verdes, pistachón zigzag. Y este pequeñito es mi mozo ratón. Pues no sé por qué, pero sigo pensando que se equivocaron de cuento, porque aquí siempre ha habido un lobo, pero un abejorro, una lagartija, un sapo y un ratón nunca. No, claro que no. Pero díganos, ¿por qué está tan desesperado? Uy, si yo les contara. Mi vida es una desgracia. Esto en lugar de cuento debía ser una telenovela o una ópera o un tango. ¿Tan terrible es lo que está sucediendo en este cuento? Ay, ni se imaginan. Ni se imaginan. Mi hijo. Mi pobre hijo. Bueno, de tanta tristeza ya no les puedo contar nada. ¿Y por qué no canta? ¿Cantar? Claro, así las penas se van volando. O pesan menos. Si hay tristeza en tu corazón, pronto canta esta linda canción. Y verás que en la vida, aunque truene y llueva, también sale el sol. Cuando no puedas sonreír, solo tienes que repetir. Una simple palabra que lo dice todo y esa es vivir. Pero cuando no sepas qué hacer y creas ver que todo está muy mal, mal. Siempre podrás dar más atrás y otra vez empiezas. Si ganas tienes de llorar, tan solo ponte a silbar. Una alegre tonada que muy pronto hará tus tristezas volar. Tienes razón. Nada más de oírte ya me siento mucho mejor. Les contaré lo que sucede. ¿Qué es lo que tiene tu hijito? ¿Acaso perdió su chupol? No, es que no me quiere ayudar. Pero eso está muy mal. ¿Y por qué no lo quiere ayudar? Todo el día se la pasa recitando cosas raras. Y cada vez que le pido que me ayude a cortar un árbol, él se niega y se pone a hablar con los arbolitos. Hasta les ha puesto nombres. Dice que son sus amigos. Entonces, es uno de los nuestros. Y sí, qué buen muchachito. ¿Dónde está tu hijito? Me encantaría tomarle una foto para publicarle en el chisme cachetón. Y yo quisiera estrechar su mano y hacerle un reportaje. ¿Pero qué es lo que sucede? Yo les cuento mi tragedia. Ustedes se ponen felices. Además, dicen que es uno de los suyos. Ahora sí que estoy perdido. No sé qué pensar. No se preocupe, señor leñador. Nosotros lo vamos a ayudar. Bueno, si usted lo dice. Tenga la seguridad de que así va a ser. Y ahora díganos, ¿Conoce usted a Caperucita Roja? Bueno, hasta hace poco creía conocerla. ¿Por qué dices eso, guapo? Es que ha cambiado mucho últimamente. Pero... ¿Por qué ha cambiado? No sé, no me lo explico. Caperucita Roja era una niña muy limpia, muy correcta. Incapaz de hacerle mal a nadie. Pero ahora... No me digas que es amiga del Lobo Feroz. Pues no sé, pero se ha vuelto sucia. Tal parece que no se baña. Además, se la pasa todo el día tirando basura por el bosque. Pero qué barbaridad. Nunca creímos que ella fuera la culpable. Imagínense. Mi hijo no me ayuda. El bosque es sucio y contaminado. ¿Y Caperucita cambiada? Es como para llorar, ¿no? Sí, pero... Usted no se preocupe, amigo, no. Mire, nosotros vamos a solucionarlo todo. Y ahora, mire, ¿por qué no nos lleva con Caperucita y después vemos lo de su hijo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero, ¿de verdad ustedes no son de otro cuento? No, déjalo ahí. Soy Caperucita floja, una niña muy feroz. Siempre riego la basura y gozo con el esmo. Hijita. ¡Eh, hijita! ¿Qué? ¿Es a mí? Sí. Quiero hablar contigo. Tú eres Caperucita roja, ¿verdad? No sabes. Soy la batichica interpretando el mago de Oz. ¡Claro! Soy Caperucita floja. Pero, hijita, tú no eras así. Pues ya lo ves, ahora soy así. ¿Y qué? ¿Tienes algo que objetar? ¡Ajá, jájá! ¡Con que ya fuiste con el chisme! Eh, ¿cuál chisme? Ese que le andas contando a todo el mundo de que contaminó y tiró la basura. No, no, no. Yo solamente les dije que... Mira, más vale que te guardes tus comentarios y no te las quieres ver conmigo. ¿Eh? Sí, sí, está bien. Pero, hijita, debes comprender. ¡Nada de hijita! ¡Nada de hijita! ¡Y me llama por mi nombre! Está bien, Caperucita. Pero, ¿es que no te das cuenta de que todo lo que estás haciendo es terrible? ¿Qué van a decir tus familiares? Me extraña que siendo araña. Si todo esto lo hago por consejos de alguien que respeto mucho. ¡Ay, ay, ay! ¿De alguien que respetas mucho? ¿Quién? Pues, ¿quién va a ser? ¡Mi abuelita! Ella me da unos consejos bien chidos. Gracias a ella he cambiado y he entrado a la onda. ¡In! No es posible. Si esa señora es un ángel. Déjenos a solas, muchachos. Esto lo tenemos que tratar de mujer a mujer. Es decir, de Caperucita Lagartija. ¡Ah! Mira, Churis. Yo he viajado mucho y conozco bien a la gente. No creo que tu abuelita te esté dando esta clase de consejos. No, si no miento. Todo esto lo hago porque soy una niña muy obediente. Al pincito me parecía algo extraño. Pero ahora ya hasta me gusta. ¡Arriba la mugre! ¿Pero estás segura que la que te ha dicho todo esto es tu abuelita? Me canso, ganso, que ya fue. Está bien. Permíteme un momento. No sé, muchachos. Pero hay algo extraño en todo esto. Caperucita insiste en que su abuelita es la que le ha dado todos los consejos acerca de tirar basura y contaminar. ¿Qué podemos hacer? Elemental, mi querida Mafafa. Ir a ver a la abuelita de Caperucita y verificarlo. Bueno, y si resulta que la abuelita de Caperucita no sabe nada de esto, ¿qué podemos hacer? Elemental, mi querido profesor. Entonces la única culpable será a Caperucita. ¿Pero cómo vamos a saber en dónde vive la abuelita? Elemental, mi querido patita. Preguntándole a Caperucita. Dinosicita, ¿tendrías inconveniente en decirnos dónde vive tu abuelita? No, no tengo. Entonces, ¿por qué no nos los dices? Es que cada vez que trato de explicarlo... ¡Ay, me pierdo! ¡Y ya no me quiero perder! ¡Por Zambudundango! ¡La gente que uno conoce en los libros! ¡Ya no llores! ¡Nosotros la encontraremos! ¡Claro que sí! Este cuento no es muy largo. Yo lo llevaré, sé dónde vive. Me alegro, pero ahorita ni lo intente. ¿Por qué, hijita? Porque a esta hora tiene su clase de karate y no recibe visitas. Es mejor que vayan mañana temprano. Quizá lo reciba. ¿Tu abuelita toma clases de karate? Por supuesto. Karate, judo, kung fu, boxeo. Ahora no hay lobo que se le acerque. Bueno, ya me voy. Tengo que seguir tirando papel. Soy caperucita floja. Me alegro que amo un perro. Como por el momento no podemos hacer nada con lo de caperucita... ¿Qué le parece si vamos a conocer a su hijito? Sí, sí, yo quiero jugar con él. Pero, ¿de veras me van a ayudar? ¡Claro que sí! Somos expertos en sacar al prójimo de apuros. Yo ya quiero conocerlo. De seguro de ser muy lindo el chiquillo. Bueno, se parece mucho a su padre, así que ustedes dirán. No importa. De todos modos, quiero conocerlo. ¿Qué me habrá querido decir? Vamos. ¡Báchen, váchen, hombre! ¡Báchenle! ¿Qué pasa? ¿Y dónde está tu hijito? Allí. Este muchachito loco. Así se la pasa todo el día, leyendo, recitando y haciendo versos locos. ¿Hijito? Pero si está bien grandote. ¿Por qué no nos lo presentas? Eh, eh. Carmelo. Ven aquí a saludar, hombre. ¡Ay, papá! Es que voy en la parte más romántica del libro. Pero tienes razón. Hay que ser educado. ¡Besúntico! Mucho gusto. Soy Carmelo Rafael para servirles. ¡Mucho gusto! A sus órdenes. Pistachón. ¡Cic-cac! Hola, guapetón. Soy más papa. ¿Qué tal? Hola. Encantado de conocerte. Ah, y yo que quería jugar contigo. Pero estás muy grandote. Eh, mira Carmelo, aquí los, eh, los... Bueno, ellos querían hablar contigo. Bueno, cuando gusten. Será interesante hablar con Cés de otro libro. ¿Quién? Ustedes dirán. Eh, bueno. Pues, verás, hijito. Es que tu papá aquí presente nos ha dicho que tú no lo quieres ayudar con sus labores. Oh, sí, sí, así es. ¿Nos podrías decir por qué? Bueno, es que él es leñador. Y yo pienso que no es posible que nosotros mismos estemos acabando con la naturaleza. Que estemos destruyendo los bosques y talando los árboles, que son mis amigos. Que a la leña de los árboles viejos está bien. Pero de los que aún no conocen lo que es tener un nido entre sus ramas, de esos, no. ¡Ay, pero qué bonito habla! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! Bueno, pues, a petición general, les voy a recitar un hermoso verso que hice, inspirado en la belleza de la naturaleza y de los bosques que nos rodean. ¡Oh, árboles tan verdes que el aire purifica! Unas veces nos dan fruto y otras solo florecitas. ¡Oh, árboles hermosos con que se hacen tantas sillas! ¡En sus ramas tiernas mecen pajaritos y ardillitas! ¡Es por eso que los quiero cual si fuesen amiguitos! ¡Es por eso que yo pido no talemos arbolitos! ¡Oh, bravo, bravísimo! ¡Ay, qué bonito, brillante, árbaro! ¡Pero si eres un estupendo poeta! ¡Un momento, un momento! ¡Pero qué clase de ayuda me están dando! Escúcheme bien, señor mío. El que necesita ayuda es usted. ¡Pero qué está usted diciendo! Su hijo tiene razón. Ya no corta arbolitos a tontas y a locas. ¡Claro! Únicamente los que ya están viejitos y cansados, ¿oyó? ¡Y por cada uno que tire, tiene que sembrar dos! ¡Claro, así tendremos muchos amiguitos! ¡Ah! Pues bonita, ayúdame, ¿vinieron a dar? Y le voy a dar un consejo, ¿eh? ¿Por qué mejor en vez de leña, no usa gas? ¿Gas? Bueno, y si no encuentra gas, pues... ...cuando mucho, consígase un acumulador de energía solar. Bueno, este es el cuento de Capelcita Roja... ...o la Guerra de las Galaxias. ¿Sí, patitas, nos dijeron que era la única casa que había en este lugar? Pues entonces vamos a llamar, pero con mucho cuidado. No sea que la abuelita de Capelcita Roja... ...esté practicando karate. ¡Sí! ¡Tortas y retortas! ¡Tortas y retortas! ¡Pero no es posible! ¡No es posible! ¡El profesor Bebelowski y sus ayudantillos de caricatura... ...ya saben que ando en este cuento! ¿Cómo se enteraría? ¿Y ahora? ¿Cómo le haré? ¿Para que no se enteren de que yo estoy aquí? ¡Ah, ya sé! Les voy a decir que me estoy bañando... ...y que regresen otro día. Parece que no, oye, jefe. Permítame dar un toquido a la zigzag. ¡No se va a ir! ¡Me estoy bañando! ¡Y voy a tardar muchísimo en salir de la tina! ¿Por qué no regresar en dos o tres meses? No se preocupe, señora. Nosotros la esperamos, no importa lo que tarde. Así que me esperarán, ¿eh? Bueno, es mejor que se sienten. ¡No se vayan a cansar! A lo mejor se cansan y se van. ¡Tortas y retornas! ¡Pero qué persistentes son el profesor Memelofsky y sus ayudantillos de caricatura! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ya sé. Les voy a decir que pasen antes de que empiecen a sospechar algo. ¡Adelante! ¡Pueden pasar! ¡Oigan, despierten! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ya amaneció? No, pobre. Es que la abuelita acaba de gritar que entramos. ¡Oh! Pronto, hijito. Hay que despertar a los demás. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ay, ay! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Vamos, hijito. Vamos, ¿eh? La abuelita nos espera. ¡Ah! ¡Sí, allí está usted, señora! ¿Ah, sí que usted es la abuelita de Caperucita? ¡Así es! Oiga, ¿podría decirnos por qué se cubre usted de la cara con esa sábana? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah, sí, sí! ¡Es que no me he arreglado y no me gusta que me vean sin maquillaje! Oye, abuelita, estás un poco ronca, ¿verdad? Sí. Es que he estado malita. Eh, de seguro que el baño me hizo mal. Pero no le importará que le hagamos algunas preguntas acerca de su nietecita, ¿no es así? No, no, no. Pueden preguntar todo lo que ustedes gusten. Eh, bien. Pues mire, nosotros queríamos saber si usted no ha notado algo extraña a Caperucita, algo fuera de lo común. ¡No! La verdad es que yo la veo más normal que nunca. ¿Normal? ¿No sabía que su nietecita anda llenando todo el bosque de basura? ¿Ah, sí? Fíjese que no lo sabía. Y lo peor del caso es que ella dice que usted le dijo que hiciera todo lo que hace. ¿Es verdad? Sí. Digo, no, no. ¿Cómo cree, hombre? ¿Cómo cree? Oiga, profe. Venga para acá. ¿No le huele este lugar como a basura y smog? Sí. Tienes razón, hijita. Un olorcito que me recuerda a alguien. Alguien muy conocido, ¿no? Bueno, ya se pueden ir, ¿no? Me dio mucho gusto que vinieran a verme. ¿No? No, si nosotros todavía no nos despedíamos. ¡Lo sé! Pero es que a mí me hacen daño las visitas, sobre todo después del baño. Así que las visitas me hacen daño. ¿Qué? Qué raro. Nos comentaban que a usted la visitan muy seguido. Eh, ¿ah, sí? Bueno, pues sí. Me visitan bastante, ¿verdad? Pero antes del baño. Enseguida arreglamos eso. ¿Qué le parece si se da ahora otro bañito? Y luego sigue platicando con nosotros. ¿Qué? ¿Otro baño? ¡No! ¡Háganme lo que quieras, pero baño, no! Claro. Yo voy a suponerlo desde un principio. Bueno, naturalmente que lo supuse desde antes, ¿o no? Oiga, profe. ¿Qué más da eso? Ahora hay que atrapar a este malvado. ¡Papá, despierta! Por favor, di algo. ¿Algo? ¿Pero qué significa esto? ¡Abuelita! Oh, no te preocupes, caperrusita. ¿Pero qué pasó? Mi abuelita está en el suelo tirada y ustedes no hacen nada. Es que esto que ves aquí no es tu abuelita. Entonces fui adoptada. Mira, algo que explico, ¿eh? Hijitos, por favor. Hay que llevarla al ecolopo allá adentro. No sabemos si sufrió un golpe de consideración. ¿Ecolopo? Eh, luego te explico. Es un mugrón. Venga, profe. ¿No será que el exceso de mugre no lo deja respirar bien? ¿Pero qué es esto? Sale uno de viaje y llega y encuentra la casa llena de sapos, amejorros, lagartijas y ratones. ¡Abuelita! Dime, mi hijita, ¿qué hacen tus dos hijos en mi casa? Entonces tú no eres la que está ahí. Por supuesto que no. Este es el tipo que me regaló el viaje para el cuentecito ese de las mil de una noche, ¿verdad? Pues sepa si usted, que su viajecito fue una casa. En el cuento ese no había ni sultanes, ni palacios, ni nada. Es más, ni sabían bailar salomé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llímerla! Alma, calma, calma. Y yo que contamina el bosque pensando que tú me lo habías ordenado. No, mi hijita, no te preocupes. ¿Todo es sobra? ¡Este marido! ¡Claro! Una chica tan buena, tan dulce y tan linda como tú no es culpable de nada. ¿Y ahora qué hacemos con este? No se puede quedar aquí, ¿eh? Sí. Yo quiero regresar a mi mugre guarida. No se preocupe, señora. Mi hijo y yo tenemos un trabajo que hacer y él nos podrá ayudar. ¿Yo? Sí, señor. ¿Trabajar? ¡Tan locos! Eso o el baño. ¡Escogen! No, si por eso digo que me encanta trabajar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Odisea, burbujas, vamos a aterrizar porque nuestro viaje llegó a su final.